Dime la verdad, si aún oye mis oraciones Dime la verdad, perdona que te cuestione Me pongo a pensar, a analizar, que es lo que he hecho Miro por el cielo, mis oraciones no pasan el techo Dolor en el pecho, como quiera yo sigo pa'lante Con mi interrogante, en donde estará mi gigante Me persiguen y tropiezo, en mi espalda demasiado de peso Lo confieso, espero salir ileso de este proceso Disculpa que tanto proteste, a veces quizá te moleste Solo quiero que atención me preste y que tu gracia se manifieste Será que tú estás muy ocupado, trabajando en otras situaciones No creo que me hayas olvidado, o tal vez te fuiste de vacaciones Dime la verdad, si aún oye mis oraciones Perdona que te cuestione y te pida explicaciones Dime la verdad, y es que tantas preocupaciones Hacen que yo mal reaccione, que inflaque mis convicciones Dime la verdad, si tú oyes mis peticiones No mires mis condiciones, sino más mis intenciones Dime la verdad, si por mis malas decisiones Y otras razones, te fuiste de vacaciones Mi mente se agota, mal los pensamientos me azotan Le sirve al dueño del oro, pero sigues en bancarrota Trato de crecer y mamermo, pensando en esto yo no duermo Si mi Dios todito lo puede, entonces por qué mi hijo sigue enfermo No te encontré en mi cuarto, no te encontré en la iglesia Dime si estás en Nueva York, en Punta Cana, si estás en Venecia No puedo más, lo repito, siento un silencio infinito Dios mío, dime dónde anda, si es lejos yo te visito Recapacito, dije cosas que no debía, lo admito Y si mi clamor es débil, entonces más fuerte te grito Te necesito, Dios mío, responde que te necesito Y aunque yo haya dudado de ti, sigo creyendo en lo que tú has escrito ¿Por qué diabates alma dentro de mí? ¿Por qué no amanece un nuevo día? Espera en Dios, mi salvación es ahí Tú prometiste conmigo, siempre estaría Dime la verdad, si aún oye mis oraciones Perdona que te cuestione, te pido explicaciones Dime la verdad, y es que tantas preocupaciones Hacen que yo mal reaccione, que inflaque mis convicciones Dime la verdad, si tú oyes mis peticiones No mires mis condiciones, y no más mis intenciones Dime la verdad, si por mis malas decisiones Y otras razones, te fuiste de vacaciones Y es que, aquí no le llegó el momento de frustración Donde pensamos que Dios se fue de vacaciones Y que no nos está escuchando Pero ¿sabe qué? Aún en ese silencio Él sigue trabajando en cada uno de nosotros Solo confía en él, y él hará Él prometió que iba a estar con nosotros Cada día de nuestras vidas Manny Montes Yeah Kendry El especialista Ajá Soprano Elemental Mi querido Watson Yeah Woo Woo Flumin Él rue Le Gracias por ver el video.